¿No había personas retenidas por la fuerza, secuestro de documentación, privación de la libertad en algún sentido? No, no, bajo ningún punto de vista. Lo que me informó el director es que no existían... Es más, yo no consideré que era oportuno ir a la... Esto lo hablaba en ese momento con el subsecretario de Asuntos Institucionales y no consideraba oportuno que yo, en mi función de subsecretario de Trabajo, me constituya en la finca porque era una orden librada por la Justicia Federal y considerábamos que no era oportuno, que basta con que vayan los inspectores y el director de inspección laboral. Pero después fue grande la sorpresa cuando nos enteramos que venía el ministro de Gobierno de Chaco, ¿no? Esto refuerza un poco lo que está comentando el doctor Denet, desde parte de la provincia no fue intención que funcionarios políticos estuvieran en ese procedimiento. Lo que dice me parece sensato. Ahora, ingeniero, tengo que preguntarle por qué estuvo el ministro Silva junto al ministro Pedrini en esta conferencia presa y en algún primer momento como que se avaló todo. De hecho, se esperó bastantes días para presentar el repudio. No, el ministro Pedrini se comunicó con el ministro Silva diciéndole que él iba a venir a la provincia por orden del gobernador. Es más, nosotros cuando estuvimos ahí en sede policial donde se hizo la conferencia de prensa, el ministro Pedrini nos comentó de que lo había hablado por teléfono el gobernador Capitanich y bueno, viene un ministro de Gobierno de otra provincia, el ministro de Gobierno provincial estuvo. O sea, es una cuestión, si se quiere, era un gesto de cortesía que tampoco podemos desairar a un funcionario de un rango similar. Claro, pero en un primer momento hubo una especie de aprobación de parte del ministerio de Gobierno a lo que fue el operativo. Digo, y si no lo hubo, por lo menos se demoró más de una semana en hacer un rechazo formal y público de todo el despliegue. Bueno, en su momento nosotros considerábamos que como funcionarios y a través de las fuerzas policiales hemos acatado la orden judicial, como es obligación de la provincia a prestar colaboración ante una orden de un juez federal y en el aspecto político el ministro hizo lo que él consideraba oportuno en ese momento ante la presencia del ministro de Gobierno de Chaco y en la conferencia de prensa también estuvo el ministro de Gobierno, estuvo el subsecretario de Seguridad, de Asuntos Institucionales, estuve yo, el jefe de policía de Catamarca, el jefe de policía de Chaco y nosotros también teníamos cosas para decir porque tampoco nos podemos quedar callados y no podemos dejar de participar de una conferencia de prensa donde está el ministro de Gobierno de la provincia de Chaco y nosotros como autoridades políticas del gobierno de la provincia también tenemos que decir lo que estuvimos haciendo en materia de trata de personas ya que se lo tipificó como esta característica y lo que hicimos en materia laboral y todas las inspecciones que se vienen haciendo que para nosotros no es ninguna novedad ir y constituirnos el terreno y efectuar todos los tipos de inspecciones y también mencionar que estamos participando de las mesas intersectoriales del olivo Seguro. Le pregunto, Ingeniero, ¿se hizo alguna especie de documento formal de la provincia de Catamarca a la provincia del Chaco por esta cuestión? ¿Cómo está en este momento la relación, si se quiere, por la situación? No se hizo ningún documento hacia Chaco, sí lo vamos a plantear el día 15 y 16 de abril hay reunión en San Juan, hay un plenario del Consejo Federal de Trabajo vamos a ir con una posición muy firme y vamos a llevar muestras fotográficas vamos a hacer un informe, lo vamos a plantear con la debida anticipación como lo marca el reglamento interno del Consejo Federal vamos a llevar ese temario y ahora en estos momentos hay reuniones de comisiones que no estaba dentro del temario, el director de la inspección laboral está en esas reuniones me comuniqué hace unos minutos con él y mañana se lo va a tratar al tema a pesar de no haber estado dentro del temario de las comisiones y él hoy comentó, llevó todos los recortes de los diarios, todo el impacto que esto ha tenido y a nuestros pares de otras provincias que participan en esas reuniones de comisiones le llamó poderosamente la atención que se le haya dado esta magnitud no es que lo dejemos, lo menospreciemos al tema, pero creo que se le dio otro cariz le pregunto por último doctor, que se aprende de esto, si se piensa que se podría haber evitado en algún sentido todo lo que derivó en la detención, el traslado con los trastornos que esto significa si se podría haber tenido una intervención a tiempo para por lo menos desactivar un semejante despliego operativo yo creo que acá hay dos grandes confusiones la primera confundida es la señora juez de Chaco en donde con semejante poder que tiene un juzgado federal le da la orden de allanamiento a un comisario que con todo respeto no tiene ni idea de la vida que vino a mancillar el buen nombre y honor de muchos catamarqueños entre ellos el ingeniero a detener y privar de su libertad en forma ilegítima como lo hizo con un abuso de autoridad que en su momento se tendrá que hacer cargo y la otra confusión, otro que está confundido, muy confundido el ministro de gobierno de Chaco en donde no tenía nada que hacer acá esto era un procedimiento judicial en donde él no podría haber participado de ninguna manera ni menos aún dando una conferencia de prensa porque la ley de trata expresamente le obliga a los funcionarios judiciales a mantener reserva con respecto a la identidad de las personas y el procedimiento que se lleva adelante la situación es grave, muy grave hoy hemos obtenido la libertad del ingeniero desgraciadamente tarde como consecuencia de esta sugestiva licencia que toma la juez federal de Chaco cuando tendría que haber resuelto la libertad en forma inmediata de una persona totalmente inocente y bueno, esto no puede quedar así porque las consecuencias, aparte del daño que ya se ha ocasionado esto que quede bien claro se está generando un daño colateral a la producción de Catamarca porque la producción olivícola de Catamarca está virtualmente parada con lo que significa que el tiempo que pasa por horas el tiempo que pasa el producto, la aceituna el fruto pasa de aceituna de mesa a aceituna para molienda con un valor muy inferior en mercado y producto de semejante operativo irracional que se lleva adelante la producción catamarca está virtualmente parada entonces esto no puede quedar así en el olvido las instituciones de Catamarca se tienen que poner en movimiento no se tiene que volver a cometer una cuestión como esta y obviamente se tendrán que hacer cargo de las responsabilidades que a cada uno le corresponde con el áudero la producción de Catamarca y que se ha aumentado Gracias.